Hola, ¿cómo les va? Soy Pablo Porcelli, saxofonista profesional. Estamos acá con un Parker Custom, estamos viendo sus bondales. Yo recuerdo que hace muchos años, casi 20, viajé a China con la gente de Parker para elegir precisamente estos saxos. Lo que estaban buscando, o lo que estábamos buscando, era un saxo para aquellas personas que empiezan a tocar el saxo, como decía la frase en aquel momento, para empezar bien. Un saxo para dar los primeros pasos, que te dé todo eso que uno está buscando cuando está comenzando a tocar el saxo, todas esas prestaciones, y que también deje contento al profesor que recomienda este tipo de instrumentos, porque sabe que es un instrumento que lo va a acompañar a la alumna en todo ese primer aprendizaje. Eso es precisamente este instrumento. Tiene las características sonoras, son, por ejemplo, son instrumentos muy brillantes, miren arriba. Y también pueden llegar a ser bastante apagados abajo. Generalmente el instrumento tiene que estar en muy buenas condiciones, porque si no, abajo el Si y el Si bemol a veces cuesta un poquito. Pero bueno, esas son las características que tiene precisamente este instrumento. Bien, el sonido del saxo depende absolutamente del saxofonista. Obviamente, depende muchísimo del saxo, ya lo sabemos. Pero también depende mucho de la boquilla, la brazadera y la caña. O sea, tengan criterio para este tipo de elección, ¿sí? Recuerden que las boquillas más cerradas son muy buenas para dar los primeros pasos. Una vez que ya uno es un saxofonista profesional, tiene que dar un paso más y buscar boquillas que tengan o más apertura o más cámara. La búsqueda saxofonística tiene que ser eterna. Siempre estén buscando cosas nuevas, siempre estén probando cañas nuevas. Hay cañas sintéticas, hay cañas de madera, hay abrazaderas de cuero, de metal, de hilo. Cuando prueben, testen ustedes cómo suenan ustedes con respecto a este instrumento. Porque este instrumento, este Parker Custom, suena distinto con otra boquilla, suena distinto con otra caña y suena distinto con otra abrazadera. Así que esa búsqueda es la obligación que tiene cada saxofonista con su instrumento. Gracias. 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 Gracias.